Dice la duda que los adúlteros no logran el reino de los cielos, mande a esa mujer para su casa, esa mujer tiene su esposo, esa mujer es casal. Cristo viene, adúltero, arrepiéntete de esa droga que va a llevar a un lugar de tormento, esa no es la voluntad de Dios. Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene, adúltero, fornicario, Cristo te ama, Cristo te llama, en esta hora de cariado. Gracias.